Música 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 Ven a bailar, ven a gozar, ven a volar, ven a volar de mi tierra. Música ¡Ey! 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 ¡Esto es, señores! ¡Macio! ¡Sí, señor! ¿Cómo viene? Juego sobre tu piel, morena Es el capoblar Arde mi corazón, morena Al darte bailar Mueven tus caderas Se llevan mis penas Se mueven tus caderas Se llevan mis penas En tus ojos de miel, morena Yo quiero vivir Mierda en el capoblar, morena Que te hace bailar Mueven tus caderas Se llevan mis penas Mueven tus caderas Se llevan mis penas ¡Arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pasiones! ¡Sí, señor! ¡Sólo hay uno! Muchísimas gracias, señoras y señores ¡Ey! ¡Ey! ¡Fuerte aplauso! ¡Ey! 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 ¡Ey!